hola chicos como están bienvenidos a mi canal mi nombre es Ina para los que no me conocen en este momento chicos son las 9 de la mañana y nos vamos a Whistler tengo pena por dejar este hermoso departamento pero estoy muy contenta así que partamos con el blog primero que nada no sé si se acuerda en el blog anterior pero Adam no ha sacado la basura como por dos o tres semanas cinco bolsas o más ¿Cómo te sientes? Todas las flujas Hay como... Zest Zest A Whistler Claimed in black as night Clojester than injustice The stand In the ire of time Nobody is losing Faces merge and change But your face remains the same Gracias por ver el video. En este momento estamos en Alexander Falls, una cascada que aún no la he ido a ver, pero Adam me está grabando la hora con el dron. La verdad es que todo el camino ha sido hermosísimo, no me puedo ni llegar a imaginar dónde vamos a llegar. Un grupo de turismo acá de Whistler nos trajo el auto, nos trajo las actividades, nos hizo todo. Así que hasta ahora es que hasta ahora que ni siquiera no hemos salido del auto, genial. Lo vamos a pasar muy bien y yo sé que a ustedes también les va a encantar, van a conocer Whistler. Así que vamos, sigamos con el vlog. ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo grabaciones con esto. ¡Wow! ¡Miren esto por favor! ¡Ay, miren qué romántico! ¡Miren qué romántico! Adam volando su dron por primera vez. Este es el Malbec. Antes teníamos el Phantom, pero este es muchísimo más chico. Es el porte de mi mano, pero sigue grabando en 4K de máxima calidad. El único problema con este dron, chicos, es que cuando hay viento, como que el viento lo mueve mucho porque es muy chiquitito, pero es lo máximo. Bueno, chicos, y ahora vamos a pasar a los cinemáticos porque realmente tienen que ver con esto. ¡Gracias! 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 Y ya llegamos a donde debiamos llegar, no alcanzamos ni a meternos al hotel y ya nos tenían una actividad, vamos a andar en jeep, nos van a subir a toda la montaña para allá, vamos a ver que hay allá arriba y vamos a ver todo con un poquito más de perspectiva. ¿Estás emocionada? ¿Estás emocionada? ¿Vas a mostrarnos el lugar? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No voy a abrirla! ¡Pero ya estamos arriba! ¡Uuuh! Hace mucho frío. Parece que no hiciera frío, pero hace mucho mucho frío. ¡Ah! ¡Es muy frío, ¿no? ¡Vamos a poner la calor para ti! ¡Ok, gracias! Porque es mis pulandos ahora mismo. Ok. ¿Qué entretenía? ¡Vamos! ¡Ada! 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 ¡Ya salí, Nina! ¡Una jena roja! ¡Eso emocionada, Adam! Es exactamente lo que quieres Me encanta, sí ¿Dónde vamos a ir hoy? Vamos a ir a la montaña Blackcomb hoy Blackcomb Vamos a conducir a lo alto que el neve nos permiten Poner algunas cadenas y conducir hasta que casi nos quedemos Está partiendo la temporada en este momento En dos meses de ahora esto va a estar lleno lleno de nieve Las pistas acá son increíbles Este lugar es muy conocido por las buenas pistas que hay Quizás un poco más de 1000 metros Pero vamos a intentar subir más de 6000 metros Bueno chicos, acabamos de llegar a la mitad del camino Están poniendo en este momento las cadenas Pero hace mucho, mucho frío afuera No sé si ustedes saben, pero yo soy muy friolenta Y sufro con el frío demasiado No sé si entienden la situación Pero hace mucho, mucho frío Miren, no se ve nada Me encanta el aire libre, pero no sé, creo que no vine preparada, chicos No vine preparada ¡Qué frío! Hace mucho frío ¡Ah! ¡Me congelo, chicos! ¡Me congelo, chicos! ¡Vamos a tener una foto en Instagram acá! ¿Qué más bonito? ¿Todo blanco? ¿Qué es lo que me gusta? ¡Y tú! ¡Es como tú! ¿Qué? ¡Eso es lo que estoy diciendo! Y estoy como, flotando No puedo creer que estoy haciendo esto ahora mismo No puedo creer que estoy haciendo esto Hace demasiado frío Acabo de agarrar nieve para una toma Y realmente me congelé ¡Me congelé! ¡Tengo frío! ¡Tengo frío! ¡Ah! ¡No puedes hacerlo! ¡Estás listo! Ok, 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 ok Mi cara, me duele Aquí Jordan nos va a enseñar cómo se jipea aquí en la nieve Vamos a pasar a los cinemáticos también de Adam en un rato Porque él va a estar desde afuera grabando ¡Es frío, baby! ¡No! 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 ¡Me dejamos el piso! ¡No vamos a sacar el techo ahora! ¡Es frío, baby! ¡Es frío! ¡Estoy frío! Y llegó el momento que el frío me superó Tengo demasiado frío Me duelen los labios Me duelen los huesitos Yo como que no le hago al frío Así que están grabando afuera Y yo estoy aquí pasándolo Pasándolo muy, muy bien aquí con la calefacción Estaba así antes Ay, qué rico en el cuello que lo tengo congelado Mañana de hecho tenemos día B spa Así que va a estar bueno Yo creo que mañana va a ser mi día Hoy estuvo muy entretenido Pero debo decir que con el frío no funcionó tanto Siento que estoy como en una sesión de fotos Ok, fijados Aquí, aquí, aquí Ya, 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 ya! Ya, 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 ya! Pwaras,接te a tocar Adiado on 私 Colle ¡Gracias por ver! ¡Ah, ahí es tu wolf! ¡Ah, me entró en pánico! ¿Qué está pasando con ti? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No ¿A quién? ¿Quién tenemos que pensar? ¿Adam? Tenemos que pensar... No lo sé ¡Oh, lo sé! La pregunta es ¿sabes? No, no Eso es lo que estoy preguntando ¡Turismo Whistler! ¿Bailando? ¿Bailando qué? Estoy cantando para ti para danzar Despacito Sigamos con el room tour Aquí está la cocina Que no la vamos a ocupar Porque no vamos a comer aquí Después aquí está El comedor Que tampoco lo vamos a usar Pero muchas gracias Porque se ve muy bonito Acá está la pieza principal Que no había entrado de hecho Pero es muy bonita ¡Y eso! Espero que les haya gustado muchísimo Denle like si les ha gustado Suscríbanse si todavía no lo han hecho Y... Ya saben ya Nos vemos pasado mañana En el siguiente video ¡Chao, chao! ¡Chao, Lizka! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Otra noche sola en mi cama Las seis de la mañana Y tú ni siquiera me llamas Ni siquiera me llamas Ya yo me canse Dile a tus amigos Que se queden contigo